...de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos... ...el presidente de la República Superior de Justicia, magistrado al entorno... ...el presidente constitucional del municipio de Chile, ha sido licenciado a la doctora del gobierno para sus políticos y derechos humanos... ...seguitores públicos que nos acompañan esta mañana. Sean bienvenidos. ...esta mañana en este conversatorio... ...la secretaria... ...el Instituto Electoral y de Participación... ...y Atención de Organizaciones y la Dirección General de Guerrero. Voy a presentar la participación ciudadana del IEPC Guerrero. Ana Licenciada de la Secretaría de la Juventud. ...de Organizaciones de la Secretaría General de Gobierno... ...¿Qué serán las cicatrizadoras en los movimientos por la democracia en todo el mundo? En la Secretaría General de Desarrollo Político, tenemos este encomienda... ...y con el compromiso de todas y todos, será posible. Bienvenidos y muchas gracias. ...política de los Estados Unidos mexicanos. El conversatorio va a tener una modalidad de cinco minutos por ponente, que es mi amiga. El doctor Juan Cuantorio Adame Mesa... ...experiencias con temas sobre sistemas electorales y elecciones... ...y la educación cívica y participación ciudadana del IEPC Guerrero... ...la política de las y los jóvenes... ...es licenciado en ciencia política...